No hay una distinción entre los géneros, el respeto se debe dar entre todos, entre todas las personas, ya sean hombres, mujeres o que tengan una elección sexual particular. El hecho de que los hombres se respeten entre hombres o puedan respetar a las mujeres, pienso que no es una situación de elegir, es una condición humana, es una característica que nos diferencia y es algo que debe hacernos particulares, el respeto por los demás, sean hombres, sean mujeres, sean adultos, niños o ancianos, digamos lo así o adulto mayor. ¿Los hombres sí pueden tener dos novias pero las mujeres no? ¿Por qué? Contanos esto. ¿A qué crees que se lleva esto? Bueno, mira, o sea, algo para mí sí, o sea, me parece que, o sea, es incómodo que el hombre sí pueda tener dos novias y la sociedad no lo discrimine y no diga, ay, es este señor o este hombre. En cambio, una mujer llega a tener o una pareja después del matrimonio, el noviazgo, entonces la niña se convierte en la persona más ush de este mundo, en la persona que no se merece nada, que esta niña es una y de todas, muchas cosas más. Es que ahí cae mucho el irrespeto entre géneros. Sí, para mí sí. ¿En la sociedad? Sí, sí. ¿Te ha pasado alguna vez? Eh, no, personalmente no. Ah, bueno, muy bien. Bueno, por acá, ¿cómo es su nombre? David. Hola, David, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú? Esa pinta galán, ¿qué? En galán sí, cómo no. Bueno, David, ¿quiénes crees tú que son los encargados de infundir el respeto entre géneros en la sociedad? La verdad, primero es la familia, porque uno desde el principio uno está, no sé, o sea, comenzando a aprender los valores de la familia, después yo diría que puede ser la institución de un estudio, en nuestro campo, acá en nuestro colegio, pero no sé, en general para mí sería la base, base de la familia. Muy bien. David, ¿qué actitud escogieras tú que puede generar el respeto entre géneros? La verdad, existen muchas formas. Puede existir la parte de la indiferencia, sea de estratos sociales, puede existir, no sé, o sea, es que hay muchas distintas maneras como, no sé, como de irrespetar el género de una persona. ¿Alguna vez danos un ejemplo que te haya sentido, porque yo estoy segura que aquí todos no hemos sido alguna vez irrespetados por género, ya seamos hombres o mujeres? Entonces yo creo que nos digas algo que algún día te haya pasado, que usted ya haya dicho, no, me irrespetaron por mi género o por en general. No sé, en muchas ocasiones, por ejemplo, puede ser con la música que uno escucha o las cosas que uno hace, o sea, por ejemplo, no sé, en mi caso a mí me gusta mucho lo que es la típica música, no sé, como un poco suave, o sea, ya de cualquier género, a algunas personas que no les gusta, entonces como que escuchen y dicen como que no, esas canciones tan mal, tal cosa, como que pues sí, parecen como que... Bueno, Natalia, como decía ahorita tu compañero David, para él la base del respeto entre géneros es la familia, ¿tú qué opinas de esto? Yo opino que sí, o sea, la familia es la que nos da la formación, la familia y los amigos, entonces de ahí parte vos como persona, ¿sí? Entonces, no, pues sí. Sí, o sea, totalmente de acuerdo que la familia la base para respetarnos entre nosotros. Sí, totalmente. Bueno, claro, por allá. Bueno, Sarita, ¿cómo supones que actúa la relación en cuanto al respeto de géneros? O sea, pues la religión yo creo que es parte de nuestra vida, cada uno como que la interpreta de diferentes maneras, pero en sí la religión como tal como que tiene unas doctrinas que son como esas bases que también nos ha puesto nuestra familia. Yo pienso que la religión exige respeto porque, o sea, cuando tú eres, digamos, católico, tienes que aprender a respetar a un musulmán o a un judío o a alguna persona que no sea de tu misma religión. No solamente, digamos, estamos hablando de que, bueno, si es hombre, si es mujer, sino mira que también existen como otro tipo de géneros de clasificaciones que, por ejemplo, también es el de la religión y cómo respetar a personas que tengan y profesen diferentes religiones. Estefanía, ¿crees que un género merezca más respeto que otro? ¿Sí o no? ¿Y por qué? No, porque como dije, o sea, todos somos iguales y yo no puedo rechazar a alguien porque sea de otra región, porque tenga otras distintas culturas o cosas así, pero en sí, o sea, yo considero que las mujeres no deberían dejar que los hombres abusaran de que son tal vez un poco el macho alfa o el más fuerte, porque igual todas tenemos las mismas condiciones, entonces es injusto que una mujer se deje porque el hombre lo exige, ¿no? ¿No crees que nosotros también tenemos la culpa en ese aspecto? O sea, nosotros decimos, por ejemplo, ay no, que me invite él porque él es el hombre, que pague la cuenta él porque él es el hombre, y inconscientemente ahí estamos provocando esas actitudes. Pues sí, sino que eso también depende de todas las mujeres, ¿me entiendes? O sea, las cosas es que, la cosa es que uno tome conciencia de que uno tampoco se puede dejar como, pues, que él abuse de uno. No es un asunto de que hay que respetar a un género o a otro no, yo pienso que esos valores se empiezan a fundar desde los primeros momentos de vida, sobre todo en la infancia, en el seno de la familia. La familia se vuelve un sistema fundamental, un sistema que le permite a los seres humanos adquirir su identidad, pero también formarse en unos valores sociales fundamentales, y uno de ellos es el respeto a la vida y el respeto por las demás personas, sean estas hombres o sean mujeres o tengan una elección sexual particular. Yo pienso que la familia, como la escuela, o como el trabajo, no solo son entes formadores, sino que son entes veedores de este respeto, porque el respeto, además de que se forma en la infancia, debe mantenerse a lo largo de la vida y en todas las instancias sociales.